Queridos hermanos, hoy a todos nos ha traído nuestra devoción a San Espedito, este santo mártir de la Iglesia, uno de los primeros siglos de la Iglesia que dio su vida por la fe. Bien, San Espedito, como dice el Evangelio hoy, no postergó su conversión a pesar del futuro que él tenía. San Espedito era miembro del ejército romano, era un militar de muy alto cargo. Y equivalente a general de ahora, y estaba en misión al frente de una gran tropa, una gran base que estaba en Ventilene, una ciudad de Armenia. Respecto de su nacimiento, algunos dicen que nació en Roma y luego fue destinado a ese lugar, para conducir las fuerzas que los romanos tenían ahí, otros creen que es Armenia, nacido ahí en Armenia. Y San Espedito comenzó a observar que alguno de sus soldados, antes de entrar en batalla y en los momentos de peligro, levantaban los brazos al cielo. Y ahí, eso era lo que se iban convirtiendo al cristianismo. Y él se siente impresionado por eso. Y ahí es donde nace eso que ustedes van a ver en la estampita. Él tiene en la mano derecha una cruz. Y en la cruz, si bien no se nota muy bien, debajo del pie derecho tendría que tener un cuerpo. ¿Por qué? El demonio lo tentaba justamente a que no se convirtiera ya en cristianismo, que esperara mañana. Por eso, la inscripción de abajo tendría que decir mañana. Y en la cruz dice, en otro idioma, no sé, que sea, dice hoy. Se plantea hacer el pedido eso. ¿Cuánto me hago cristiano? Espero a seguir creciendo en mi carrera como militar. Tenía un futuro promisorio. Era realmente un militar muy brillante, muy valiente. Respetado incluso por el emperador. Hasta que finalmente el Espíritu Santo logra que San Expedito se convierta en cristianismo. Enterado el emperador, por supuesto, lo condenó.